Hola, mis queridos niños, ¿cómo están? Dios me lo bendiga y me los cuide. Hoy vamos a hacer una rica receta para el Día de las Madres. Es una receta sencilla que la pueden hacer con la ayuda de un adulto para ese hermoso y espectacular Día de las Madres. Aquí tenemos los ingredientes para hacer esa rica ensalada, muy sencilla. Las papas están ya previamente zancochadas y están cortadas en cuadros. Tenemos los huevitos ya previamente zancochados, están cortados en cuadros. Tenemos cilantro, un poquitico de perejil. Tenemos cebolla cortada en cuadritos pequeños. Para hacer la salsa se mezcla la mayonesa, una cucharadita de aceite y un poquitico de sal al gusto. Como ya tenemos todo cortado previamente, vamos a proceder a la preparación. Colocamos las papas en un envase hondo, están cortadas en cuadritos, no muy pequeños. Procedemos a mezclar los huevitos ya cortados en cuadritos igualmente. Luego le agregamos el cilantro con un poquitico de perejil. La cebolla ya previamente cortada en cuadritos pequeños, para que le da un toque muy exquisito. Procedemos a mezclar todos los ingredientes, para que queden todos uniformes. Y vamos a hacer el siguiente procedimiento, que es la preparación de la salsa. Que es una cucharada o dos cucharadas de mayonesa, una cucharadita de aceite. Vamos a colocarle sal al gusto. Procedemos a hacer la mezcla de la mayonesa con la sal y el aceite, que quede uniforme. Y luego procedemos al siguiente paso, que es colocarlo arriba de la ensalada. Mucho cuidado que no se vaya a botar. Y por último, procedemos a hacer la mezcla de todos los ingredientes. La hacemos con cuidadito, para que no se derrame nada en la mesa. Y aquí tienen una excelente receta, sencilla, práctica. Y para su rica madre, para ese día tan especial. Y la acompañan con una bella flor y se la entregan o se la dan para que la pruebe al momento. En ese día tan hermoso, que Dios bendiga a todas las madres de mis niños de segundo grado y a todas las madres del mundo. Gracias. Gracias.